Esta semana del 26 de febrero tenemos mucho que contar. Así lo hacemos en el artículo de noticias donde hablamos de la llegada de dos temporales. Uno que ya llegaba ayer domingo, pero que a día de hoy seguimos sufriendo, con la llegada de fuertes precipitaciones, sobre todo en la zona del Cantábrico, claro, con la llegada de incluso fuertes nevadas. Sí, esta noche de lunes al martes va a haber un descenso de las cotas. Y además también lo habrá el fin de semana, cuando llegue otro temporal. Por tanto ya ven que, desde luego, las temperaturas invernales de 3, incluso 4 grados en muchos puntos, se van a ver reflejados en los mapas del tiempo, así también como la llegada de días lluviosos, incluso con nieve. Por tanto también mucha precaución con las nevadas, con el fuerte viento. Y nada, nos vemos en el artículo de noticias donde damos más información acerca de los mapas de precipitaciones acumuladas, de nieve acumulada, porque ojo, nevadas que no solo llegan a zonas del norte e incluso no solo a cotas altas, sino a cotas medias, sino que también llegan a zonas del sur. No a cotas medias en zonas del sur, pero sí a las zonas de alta montaña de la zona, por ejemplo, de Andalucía. Por tanto, atentos, porque esta semana desde luego, que hablando meteorológicamente, toca mucho que contar. Gracias. Gracias. ¡Gracias!